¡Guarda la ataza mía! ¡La ataza mía! Y el de pues al día de la caña para el otro lado. Así nudo. Viene bien, eh. Y como ellos, raritas así. Sí. ¡Uy! Se hizo. Bueno, 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 bueno. A ver. ¿Me trae la caña a Cris? ¡Dame! ¡Abrí para allá! ¡Vamos! ¡Trumá! ¡Venga, venga! Dejé la punta para el fuera de Cris. Gracias. Bueno, tres grandes ya, eh. ¡Mirá qué pescado! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué amigo! Le dejé la caña. ¡Mirá qué es esto! ¡Mirá qué es esto! ¡Mirá qué es esto! ¡Tremendo pejesauro! ¡Espectacular! Río de la Plata, zona norte, con Javier Vila. ¡Tremendo! ¡Ah, vení a buscar estos grandes! ¡Mirá qué pescado! ¡Mirá qué pescado! ¡Mirá qué pescado! ¡Mirá qué pescado! ¡Mirá qué pescado!